Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver cómo instalar Adobe Reader para Ubuntu 13.04, 12.10, 12.04 y Linux Mine. Adobe Reader es el líder gratuito y de confianza para la visión fiable y la interactividad con los documentos PDF a través de diferentes plataformas y dispositivos. Adobe Reader proporciona acceso fácil, administración y compartición de amplia variedad de tipos de PDF, incluidos los portafolios de PDF, documentos protegidos por contraseña, formularios rellenables y Adobe LiveCircle PDF con derechos gestionados. También en Adobe Reader se puede imprimir y comentar documentos PDF. Es el lector de archivos PDF, solo que puede abrir e interactuar con todo tipo de contenido multimedia incluyendo PDF y formularios. Adobe Reader no está disponible en los repositorios de Ubuntu 13.04 y 12.10, así que tenemos otra manera de instalarlo para cualquier versión de Ubuntu fácilmente. Las características de Adobe Reader, pues ver documentos PDF, abrir rápidamente documentos PDF desde el correo electrónico, la web o cualquier aplicación que soporte compartir, ver carteras PDF, ver carteras PDF, archivos PDF protegidos por contraseña, anotaciones y marcas de dibujo, buscar en el texto para encontrar información específica, seleccione una página o modos de desplazamiento continuo, amplía fácilmente en el texto y las imágenes para una vista más cercana, leer lugares oscuros con la comodidad del modo noche, leer largos pasajes con bloqueo brillo, almacenar y acceder a los documentos en la nube de Acrobat, comparte archivos en todo tu dispositivo de escritorio y móviles con Acrobat.com, guardar automáticamente los cambios de nuevo en la nube, sincronizar en el que está leyendo a través de múltiples dispositivos a través de Acrobat.com, navegar a través del contenido PDF, utilizando marcadores para ir directamente a una sección en el documento PDF, pulsando en los enlaces en un archivo PDF para abrir páginas web enlazadas, volver a su posición anterior después de ir a un enlace o marcador, ir a cualquier página pulsando sobre el número de la página para entrar en una nueva página, navegar rápidamente a través de grandes documentos con imágenes en miniatura, y bueno, infinidad de opciones, anotar y comentar sobre documentos PDF, rellenar formularios, organizar documentos, firmar electrónicamente documentos, imprimir y compartir documentos. Vamos a ver la instalación, que es lo que más nos interesa. Abrimos un terminal y escribimos sudo add guión apt repository comillas dev espacio http dos puntos barra barra archive punto canonical punto com barra espacio precise espacio partner cerramos comillas, ya nos debe admitir repositorio, parece que no, me he equivocado en algo, voy a copiar y pegar a ver, por si me he confundido en alguna línea, pues no, es que se queda así, ahora hay que hacer un update, sudo apt get update, es que como lee directamente del repositorio de canonical, por eso no nos indica nada, vamos eso creo, y por último es sudo apt get install acro read, hay que hacer el momentito de espera, esto de repositorios de lectura, del update, y aunque tenemos herramientas de sobra en linux, pues acro read es una herramienta más que podemos utilizar, si la podemos utilizar, porque vamos a negarnos a ella, pero el programa que vimos el otro día, pdf manager, hace lo mismo perfectamente, pero siempre es bueno tener varias alternativas, porque siempre hay alguna herramienta que tiene uno si y otro no, y todas las posibilidades que tengamos, pues bienvenidas sean, bueno ya he acabado de leer los repositorios, escribimos sudo apt get install acro read, esto es un repositorio no oficial, es del socio de canonical, hay que decir que si, a desea continuar, y ya no está instalando, acrobat reader, pues esto lo dejaré en la descripción del vídeo, ya sabéis cómo funciona, ahora está descargándose los paquetes en la instalación desde, es curioso porque es de una página de canonical, de la página de archivos de canonical, será de los repositorios socios de canonical, va por el 10%, esto le queda un poco, voy a pausar el vídeo porque va lento, bueno, ahora en mitad de la instalación sale esta opción de configuración de acro read, dice que si queremos establecer adobe reader como visor de pdf por defecto, le decimos que sí, y ya está acabando de instalarse, vale, ha tardado un poquito, pero ya está en los últimos pasos, pues ya que lo instalamos, pues lo dejamos como lector por defecto, que más da, eso se puede cambiar cuando queramos, o utilizar otra herramienta cuando queramos, el caso que está configurando paquetes como si fuera para precise pangolín, ahora comprobaremos que funciona todo correctamente, y nada más, porque acrobat reader es un programa que todos conocemos, bueno, pues ya está, ya ha terminado, vamos a ver que funciona correctamente, no se me abre sinapse, a ver, voy a abrirlo desde el dash, tampoco me responde el dash, esto es un desastre total, acrobat, reader 9, aquí está, vamos a probarlo, que se ha instalado correctamente, y aquí está, seleccionamos el lenguaje del sistema, solo tenemos la opción de inglés, aceptamos, y ya se nos abre, acrobat reader en ubuntu, y ya se nos abre, vamos a ver si podemos ponerlo en castellano, o se tiene que quedar en inglés, customice toolbals, window document, pues yo creo, vamos a ver en preferencias, como no está la opción en preferencias, internacional, lenguaje, inglés, creo que se tiene que quedar en inglés, pues nada más, pues ya tenemos instalado reader, de acuerdo, pues un saludo, y hasta el próximo vídeo amigos, y Gracias.